El mes de mayo inicia con abundantes precipitaciones en toda la geografía de la provincia más oriental. Es un buen augurio del periodo lluvioso que se extiende hasta el mes de octubre. Las lluvias más significativas se reportan en los municipios de Baracoa y Maicí, sobre todo en la primera villa, donde ocurrieron inundaciones en zonas bajas y cercanas al cauce de los ríos. Sin embargo, en el resto de los municipios resultan muy beneficiosas, sobre todo en la agricultura, pues la humedad en los campos resulta imprescindible para que germinen las semillas en buenas cosechas. De igual modo, la ganadería es otra rama que resulta favorecida, pues las principales áreas están ubicadas en zonas de muy pocas precipitaciones, sobre todo en el municipio de Niceto Pérez. Los embalses del territorio de igual modo comenzarán a beneficiarse con el escurrimiento de las aguas y de continuar las precipitaciones hacia las zonas montañosas fundamentalmente. Si el mes de mayo se comporta con los registros históricos, las lluvias serán bien recibidas por los campesinos y el sistema de acueductos en general, pues en muchos lugares la sequía golpea severamente. Esperemos que las lluvias se comporten de forma favorable y contribuyan al desarrollo de la agricultura y sus producciones. De momento, el primer día del mes de mayo nos dejó abundante agua. Orestes Ríos para este espacio informativo.